Con lo caro que está todo, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso tiene usted que ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslong de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en general Ricardo, 190. Y en su página web, mueblesadama.com. Hoy se cumplen 40 años de las primeras elecciones autonómicas de Andalucía. Fueron el 23 de mayo de 1982 y la victoria fue abrumadora para el PSOE con un candidato, Rafael Escuredo, que con el 52% de los votos obtuvo 66 escaños. Un millón de votos por detrás quedaba Alianza Popular, que tenía como cabeza de lista Antonio Hernández Mancha. Hoy, 40 años más tarde, el escenario es totalmente diferente. Según la encuesta que publica OK Diario, el candidato popular Juanma Moreno será el ganador con 41 escaños. Para gobernar, necesitará a los 25 diputados de Vox. Entre ambos suman 66, superando así holgadamente los 55 que marcan la mayoría absoluta. La izquierda no tiene opciones de gobernar, ya que el PSOE se queda con 34 escaños, por Andalucía 7 y adelante Andalucía 2. Los ciudadanos se queda fuera. Las maniobras de la izquierda para invalidar la candidatura de Macarena Olona han fracasado. La Junta Electoral la ha dado por válida después de que la alcaldesa socialista de Salobreña, en Granada, María Eugenia Rufino, pretendiese invalidar su empadronamiento. De todos modos, aunque no hubiera sido así Macarena Olona, podría haberse convertido en vicepresidenta de la Junta de Andalucía. Ha llegado el caso, ya que para ello no hace falta contar con acta de diputado. En el PSOE no ha sentado nada bien que la Junta Electoral no les haya dado la razón. El portavoz del partido, Felipe Sicilia, ha aprovechado para remeter contra Macarena Olona. La señora Olona ya ha empezado mal, que es incumpliendo una norma, que es la norma que regula cómo uno tiene que registrarse en un municipio y empadronarse en él mismo. Si es como la señora Olona va a hacer el recto de su actividad política, que es incumpliendo las normas, creo que es un mal ejemplo. Pues la justicia le ha dado la razón, lo sentimos por usted, don Fernando. Bueno, lo primero que hay que decir es que están recogiendo lo que han sembrado. Las penas de las sentencias de los seres que van de 6 años, 7 años de prisión, precisamente para Griñán, Guerrero, Zarría, Guerra, Vallejo, Chávez y Maleni Álvarez, pues tienen pendiente la inhabilitación. Ya veremos a ver cómo quedaría todo esto. No deja de ser otra cacicada más de esta gente. Pero es que junto a esto tenemos que ver cuál es el camino que ha llevado Sánchez. Sánchez está perdiendo todas las elecciones, repito, todas. Desde Galicia, desde el País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Madrid estrepitosamente, lógicamente, y Andalucía. Presumiblemente también en Valencia, yo creo, porque el caso de Chimo Puig y su hermano, y en fin, el tema de los malos tratos y tal, bueno, esto ya lo veremos. Pero por centrarnos en el tema de Andalucía, es curioso cómo el simbiorismo que ha caído Sánchez, precisamente en el hecho de apoyarse precisamente en un Partido Socialista que ha tenido Los Eres, con una condena en Los Eres, donde ha sido el mayor latrocinio que ha existido en España, porque este dinero de Europa, que venía de Europa, pues se lo han choriceado el Partido Socialista. De hecho, las encuestas es que ni les dan. Creo que les da Sevilla nada más, el resto de las poblaciones, prácticamente todas del Partido Popular y de Vox. Y con esto, ¿se quiere presentar Sánchez a unas elecciones? Pues sí, señor Sánchez, va a ser las siguientes elecciones que usted va a perder, porque usted está perdiendo todas, absolutamente todas, no está quedando absolutamente nada. Y además, decir que la respuesta de Macarena Olona, o Macarena Molona, como la llaman mis amigos, es muy buena, porque en estos momentos ella misma ha denunciado ante la Guardia Civil por prevaricación a la alcaldesa de Salobreña, que no la permita votar, dejar el voto, y por vulneración del derecho al voto, y por vulneración también del derecho a la libre residencia. Con lo cual, me parece muy bien que pasemos siempre al ataque, porque es que a esta gente de los seres, a esta gente que pierde las elecciones, a esta gente que nos miente, a esta gente que va de la mano de separatistas terroristas, que va absolutamente a destruir la nación y nuestros derechos y libertades fundamentales, es precisamente la que no tiene cabida en las próximas elecciones en Andalucía. Bueno, pues yo creo que esto es mucho ruido, mucho ruido, en el que se están hablando de dos partidos, pero yo quiero hablar de la realidad andaluza, y la realidad andaluza ha visto como un presidente, como Juanma Moreno, un presidente del Partido Popular, es quien ha ayudado a Andalucía y ha trabajado para que en Andalucía haya crecimiento económico, haya creación de empleo, haya más pymes que nunca, más autónomos cuidados que nunca, y eso es el Partido Popular. Yo, sinceramente, en todo este debate, pues creo que es hacer ruido ante unas elecciones para ver si unos mejoran o los otros, y prefiero no entrar, prefiero no entrar. Yo estoy encantada con que la señora Lona sea la candidata, me da exactamente igual, porque el candidato que Andalucía, el presidente que Andalucía necesita, se llama Juan Manuel Moreno, lo ha demostrado con la gestión, lo demuestra día a día, y que además el Partido Socialista, cualquier acción que haga, lo hace contra el Partido Popular, porque ese es realmente el enemigo de ellos, porque después de cuatro años gobernando allí, el Partido Popular ha demostrado que no era ese ogro al cual decía el Partido Socialista que si llegaba el PP, todo lo que iba a pasar, que iban a quitar, bueno, todo lo que dicen siempre contra el Partido Popular, y ha sido todo lo contrario. Yo creo que el modelo del gobierno de Juan Manuel Moreno, del Partido Popular, es ahora mismo la gran amenaza del Partido Socialista, y que lo que se está produciendo tristemente es mucho ruido para hablar de otros partidos y no de la alternativa, de la realidad, de lo que necesitan los andaluces, que es un proyecto serio, un proyecto pensando en los andaluces, pensando en la prosperidad en Andalucía, y que además ya se ha demostrado, se está demostrando, haciendo además algo prácticamente imposible, y es que Juan Manuel Moreno cogió una administración absolutamente arruinada y devastada por los casos de corrupción del Partido Socialista, recordemos casi 700 millones de euros que le quitaron a parados para gastárselo en drogas, en prostitutas, en alcohol, en cosas que no tienen, vamos, que es que no es el ejemplo de la acción política honesta y correcta, y él se encontró con una situación muy parecida a la que Mariano Rajoy se encontró en España en el año 11, después del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por desgracia, pues lo que nos vamos a encontrar, Alberto Núñez, dijo, y lo ha resuelto, y ha dejado, y está con una Andalucía absolutamente creciendo y en positivo. Una cosa sí que me preocupa, no me preocupa este debate del empadronamiento, no, me preocupa escuchar al Partido Socialista de Andalucía, señor Espadas, decir que si ellos ganan y gobiernan, van a recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, eso es preocupante, todo lo demás es ruido, y lo que hay que decir a los andaluces es que vean lo que significa un gobierno del Partido Popular serio y moderado, sin gritos, sin histerias, y lo que significaría que la izquierda recuperara el poder si se dividiese el voto en Andalucía y, bueno, pues hicieran caso más a las emociones que a la razón. Bueno, lo que pasa es que mientras se voten esos dos sentidos, que parece que la gente va a votar, yo no veo división de votos, yo veo división de votos cuando el PP empieza, así como decía el chavo, bueno, sí lo hago, y entonces sí, y no termine, y es en extremis que, por ejemplo, el señor Mañueco termina haciendo un acuerdo de investidura con Vox. Pero lo más importante aquí es, y lo comentábamos recién la semana pasada, el PP con Pablo Casado era la muestra, o fue la muestra de que absolutamente nada está dicho. Cuando por allá Juan Carlos dice, es que están perdiendo una y otra y otra, y ¿sabes qué? Se pueden dar el lujo de hacerla siempre y cuando no pierdan lo importante. ¿Por qué de aquí a 2023 se inventan un escándalo, o de repente no lo inventan, simplemente lo desempolvan, me generan una matriz de opinión, una propaganda, se desinfla el PP, desaparece Vox y ¡pum! los tienes otra vez. Y van a volver a pactar con filoetarras, separatistas, golpistas, no sé qué broma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tienen escrúpulos? Y tú ves a los principales voceros del PSOE, yo conozco un señor, ¿cómo es que se llama? Calvet, que vive defendiendo que la socialdemocracia y el PSOE y lo que broma, eso no existe. Ese PSOE que gobernó desde el 82 hasta que llegó a Asna, eso no existe. Hoy es el PSOE, o sea, el PSOE existe, pero con el tiranuelo al frente. Y cuando te digo que míralos a todos cortados, mira al Lobato, mira al Sicilia, mira a Adriana Lastra, mira a Juan Espada, todos, absolutamente todos son un mini-me, ¿se acuerdan de ese de Austin Power? El mini-me, un mini-yo, sí. Un mini-me de Pedro Sánchez. Y no tienen escrúpulos ni en mentir, ni en hacer trampas, ni en nada. Entonces, lo que a mí me preocupa es, primero, esas cuestiones, ese empeño, por un lado del PP de mayoría absoluta, mayoría absoluta, amén, Dios los bendiga. Yo no creo que se dé. Hombre, Alberto Núñez fijó en todo este momento, consiguió una mayoría absoluta, ¿por qué no vamos a luchar por algo que consideramos estabilidad? Mira que yo conozco un poquillo a Alá, también se cargó a Podemos, pero también el BNGA bastante que creció en Galicia. ¿Pero consiguió una mayoría absoluta o no? Pero no hablemos de eso. Cuatro seguidas, nada más. Claro, o sea, sí, sí. Al parecer es poco, al parecer es poco. En Galicia, en Galicia. Bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. Sí, porque estamos hablando de Andalucía. Pues exactamente, eso lo podemos hablar en otro momento. Entonces, me preocupa eso, y lo otro que me preocupa es que, también lo he dicho antes, ustedes creen que las cosas funcionan como solían funcionar. No, ya no son así. Y ya no son así, precisamente por las características que acabo de relatar de estos personajes. Entonces, déjense de pelear, los que pueden gobernar, dedíquense a crecer y el poder siempre está amenazado. Así que tengan siempre las espaldas cubiertas, porque no sabemos con qué van a salir de aquí a 2023. De todas maneras, yo siempre lo digo, el Partido Popular tiene que avanzar, igual que lo tiene que hacer Vox, igual que lo tenemos que hacer todos nosotros. O sea, porque estamos viendo que los resultados llegan. O sea, yo antes estaba dándole el listado de las elecciones que ha perdido el señor Sánchez. Y va camino de las andaluzas, y va camino de Valencia cuando tengan que ser, y va camino de perder hasta su propio gobierno, porque va a continuar hasta el día 23. Pero quiero repetir, el hecho en sí mismo de que el Partido Popular se dé cuenta y Vox, que hay que continuar, por eso sacaba el ejemplo de Macarena Olona. La respuesta a esto es una querella directamente contra la alcaldesa. ¿Por qué? Porque además es que lo que no tenemos que dar cuenta es que la izquierda se está fragmentando, y se está fragmentando en toda España. En Andalucía lo estamos viendo. Adelante Andalucía y Podemos está cayendo en picado. El Partido Socialista está cayendo en picado. Es lo que necesitamos. A un boxeador sonado, lo único que le puede salvar son dos cosas, o la campana, que pueden ser unas elecciones en el 2023, o el CAO. Y tenemos que ir al CAO y dejar a este boxeador que se llama izquierda y extrema izquierda, si no toda la izquierda, es extrema izquierda en este momento, en CAO. ¿Y el CAO qué representa? El CAO representa próximamente de pérdida de Andalucía, seguramente Valencia, y que continuemos por el mismo rumbo, porque entre otras cosas no queda mucho más. Sí, bueno, yo lo que sí que pido es que todos seamos también reflexivos, en el sentido de que el Partido Popular lo que ofrece son gobiernos de estabilidad. Y en la Comunidad de Madrid lo hemos conseguido el 4 de mayo, hace un año, Isabel Díaz Ayuso consiguió 65 diputados, rozando la mayoría absoluta, y eso da estabilidad. Y por eso la Comunidad de Madrid está avanzando y está tomando decisiones, porque realmente hay que pactar, no hay ningún problema, determinados asuntos, pero en otros no, es que no somos lo mismo, es que no somos iguales, no es así, nosotros tenemos que ir hacia el objetivo y el proyecto político que defendemos nosotros, nosotros decimos lo mismo desde hace, o hacíamos lo mismo en Madrid durante 18 años, bajar impuestos, y lo hemos bajado y lo estamos haciendo. En Andalucía, Juanma Moreno, sin necesidad de otros partidos, él está bajando impuestos, él bonificó el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones sin necesidad de otros, es decir, el Partido Popular pone en marcha su batalla política y su proyecto político. Pero esto tiene que ir... Y eso no... Déjame terminar, por favor. Déjame un momento de terminar. Lo que está claro es que ahora mismo en España hay un discurso, hay una crispación política, hay una manera muy beligerante que asusta y es a lo que yo hablaba al tema emocional. Pero, ¿de verdad no os habéis dado cuenta cómo el presidente del gobierno de todos los españoles las últimas intervenciones ha llamado mangantes al Partido Popular utilizando un lenguaje que no es propio de un parlamentario y que no lo había utilizado yo creo que ningún presidente del gobierno de España. Pero es que la semana pasada insultó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y llamó piolines que el Partido Popular había mandado piolines con un desprecio absoluto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ese es el nivel. Dentro de todo ese nivel de crispación y de beligerancia en la defensa de cada uno el ataque hacia el otro pues no podemos estar al mismo nivel. En eso yo cuando... Es a lo que yo me refiero al ruido. Todo lo que están provocando con un empadronamiento es ruido y lo que importa a la gente lo que le importa a las familias es que puedan llegar a final de mes que paguen menos impuestos que puedan invertir su dinero en lo que les dé la gana si se lo quieren gastar si quieren ahorrar o si quieren invertir comprarse una casa o no. Es que yo creo que estamos... Ellos consiguen esto que se esté hablando de esto y lo que deberíamos estar hablando es de programas electorales de cuál es el compromiso de cada partido político y no sólo de la imagen o de la foto o esto es lo que ha pasado y el otro se ha enfadado o no. ¿Qué es? Dar la batalla de las ideas y en eso permitidme el Partido Popular lo vamos a seguir dando la batalla de las ideas de verdad. Me parece que bueno que usted dice eso porque no será nuevamente la primera vez que lo digo y lo asentó afirmativamente aquí la semana pasada el diputado Mario Garcés es que ustedes en el PP creen que la cuestión es exclusivamente bajar impuestos y meramente económicos y qué bueno que en el segmento anterior yo dije que no se podía acabar la monarquía porque se perdía la identidad española porque si algo no le ha parado al PP es a la identidad de España el PP tuvo 11 y tuvo una mayoría absoluta y tuvo 11 años durmiendo el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional la ley para impugnar para derogar el aborto pero es que si no le parece importante es que mientras dicen que no hay quien pague las pensiones en los últimos 11 años se han cargado un millón cien mil españolí que ya no cantarán en la Puerta del Sol como el año que fue porque nunca nacerán y eso es importante y es importante una cantidad de cosas que es característica pero me está diciendo que el Partido Popular no está dando la batalla por ejemplo en la Comunidad de Madrid hacia el invierno demográfico todo el plan de natalidad que ha presentado la Presidenta Ese es Díaz Ayuso y lo dijimos en la previa lo dijo usted misma Díaz Ayuso es un fenómeno pero Díaz Ayuso no se parece ni a Juanma Moreno ni a el señor Mañueco ni al otro que está en Murcia ni siquiera Feijó que fue el que agarró diciendo Presidente de la Junta de Galicia puso vacuna obligatoria pasaporte vacuna o sea todo un tiranuelo pero yo no quiero hablar de eso porque yo no quiero perjudicar al PP lo que yo quiero decirle a usted y a los espectadores es que la batalla no es meramente económica porque parece que la oferta del PP se circunscribe exclusivamente a lo económico y no el problema de España es mucho más grave uno ve a un señor como González Pons y parece que por cierto no pinta pero parecía que iba a pintar y parece que el PP depende de lo que le digan de lo que le diga el grupo de los populares del Parlamento Europeo entonces eso es lo que pregunta porque no todo lo que le lo que me preocupa perdón porque no todo lo que le conviene a Bruselas es lo que le conviene a España y es cuando yo me pregunto si en verdad el PP más allá más allá de su proyecto económico y ojalá que no sea solo el IRPF que reduzcan los tramos sino que además eliminen sucesiones y eliminen un montón de impuestos pero si eso es exclusivamente el proyecto político del PP quedarán en deuda con España en muchísimos otros aspectos pues mira si me permites déjame solamente porque es que ha estado hablando del Partido Popular hoy por alusiones yo te invito de verdad Pedro a ver si puedes escuchar los discursos tanto del presidente Fijo como de la presidenta Ayuso de este fin de semana en el Congreso del Partido Popular ahí encontrarás como no solamente se habla de la gestión que es muy importante hoy hablaba del anuncio de la presidenta Ayuso en cuanto a la deflactación del tramo autonómico del IRPF pero es que hoy también ha presentado la cátedra del español en la oficina española que se ha creado en la Comunidad de Madrid yo creo que es todo compatible en el Partido Popular se defiende gestión porque la tenemos y se da la batalla de las ideas y se está defendiendo yo creo que somos el partido político que más se está enfrentando a toda esta izquierda de una manera clara y que es absolutamente vamos por la misma línea estamos defendiendo siempre lo mismo siempre lo mismo y estamos no buscando el conseguir acuerdos para gobernar con unos o con otros y apretando las tuercas a este aunque se parezca a mí pero para que yo parezca no estamos intentando buscar el beneficio de los marileños en el caso de Madrid o de los gallegos y cuestionar a Alberto Núñez me parece que no responderá la realidad cuatro mayorías absolutas cuatro pero repito en cuanto al tema de los temas que tenemos sobre la mesa gordos otros de la ley de memoria histórica el aborto es una atrocidad etcétera tampoco ni siquiera las medidas económicas se las puede arrogar el PP que son suyas porque es que esto mismo igual que de los autónomos que se tribute por los ingresos reales la bajada del IRPF todo esto lo hemos estado pidiendo cualquier españolito que abre la persiana pero cualquiera sea de Vox sea del Partido Popular menos la izquierda absolutamente cualquier españolito o sea repito los grandes temas de Estado que son la economía que son la sociedad todo esto es patrimonio de los españoles no es patrimonio de un partido y también recordaros que hace cuatro días el señor Casado no sabía si pactar en Castilla y León y eso es muy grave prueba de ello que la prueba del señor Casado ha salido muy mal con su secretario general y eso no lo podéis olvidar eso no lo podéis olvidar ni lo debéis de olvidar pero tampoco os podéis arrogar el hecho de que toda la receta económica repito rebajas de IRPF nosotros siempre hemos hablado de ayuda a la pequeña y mediana empresa pero no bonificándola sino creando a través de adelgazamiento del Estado se está hablando ahora mismo de la contratación de 30.000 personas más directamente cuando llevamos un millón y pico y cuando llevamos hace tres meses 210.000 personas contratadas o sea no solamente esas recetas son del Partido Popular a esas recetas del Partido Popular de adelgazamiento del Estado tema del IRPF a esto hemos llegado nosotros mucho antes que muchos partidos cuando no querían pactar por ejemplo en Castilla y León ahora sí que hay una rebaja de impuestos en Castilla y León en Madrid sí pero es que en Madrid ha estado enfrentado precisamente a la cúpula nacional del señor Casado que ni estaba ni se le esperaban estos temas ni estaba ni se le esperaba yo apuntaba a la reforma del título octavo de la constitución del término de nación y nacionalidad ir contra el aborto ir contra la ley de memoria histórica en eso también hay que pelear pero es que eso es patrimonio de todos los españoles no solamente de un partido porque nos jugamos España no un partido bueno vamos a ver los partidos políticos en mi caso yo represento al Partido Popular está formado por muchas personas y además escuchamos a sectores hay profesionales hay personas que apuestan por llevar a cabo un tipo de medidas fiscales económicas de cualquier índole es decir nadie está diciendo no es que el PP sale logotipo del PP y crea las medidas o toma las decisiones no se hace escuchando a los profesionales y escuchando a los expertos pero hay una diferencia entre los partidos políticos que escuchan aquellos que sufren los problemas reales y te están poniendo distintas soluciones y deciden o eligen la mejor y el Partido Popular que creo que en cuanto a las decisiones económicas y fiscales es el partido más serio y más coherente con la realidad de hecho está ahí y por eso todos los sectores económicos le apoyan ahora hablemos de un tema concreto que ha afectado y que está afectando en el día a día a los españoles a las pymes y a los autónomos y también a las distintas administraciones públicas por ejemplo los fondos europeos para la recuperación económica de España el Partido Popular votó en contra de dejar las manos libres al gobierno de Pedro Sánchez al gobierno de Pedro Sánchez de repartir estos fondos con criterios que nadie conoce con una opacidad absoluta y de esta manera otros partidos si lo permitieron si lo permitieron y entonces que hoy Pedro Sánchez esté mal gestionando con una opacidad absoluta perjudicando a pymes autónomos a comunidades autónomas del Partido Popular a municipios donde gobiernan otros partidos que no son de izquierdas no es culpa del Partido Popular es por culpa de aquellos que le dejaron a Pedro Sánchez tener manos libres y nos está perjudicando si me permites una frase la ley de autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid la ley de autonomía fiscal que tan importante es y que la ha presentado Ayuso pero es que desde dentro del Partido Popular hubo gente que se opuso pero como se va a oponer a alguien Casado y compañía se opusieron porque querían pactar por la armonización que no era la armonización del PSOE pero querían una armonización fiscal parecida a la del PSOE cuando lo que necesitamos es una ley de autonomía fiscal una rebaja del IRP yo quiero decir en relación a la ley de autonomía financiera de la Comunidad de Madrid el Partido Popular el Partido Popular estaba absolutamente de acuerdo porque es que la impulsamos nosotros pero como no vamos a estar de acuerdo otros a lo mejor cambiaron de opinión una de las batallas contra el Lucho pero nosotros ya, bien, venga no, yo solo quería decir que quede claro que yo no lucho contra usted o sea yo no tengo nada en contra del Partido Popular yo lo que quisiera desde esta tribuna que eventualmente tengo es afirmar con absoluta claridad que el tema no es exclusivamente económico hay un tema cultural sumamente grave que yo no sé que yo no sé si los políticos montan autobús y andan en metro pero que se perciben que se escuchen las conversaciones y que España ha cambiado y si no ponen un freno a eso pues yo no tengo la cuenta de si serán 20, 30 lustros o 100 años pero España la cultura española va a desaparecer no, está desapareciendo ya está desapareciendo ya amén por eso está el Partido Popular luchando para que no pase eso bueno y más gente también esa es la batalla que hay que dar esa es la batalla que hay que dar sin duda y este fin de semana justamente hemos asistido a dos congresos del Partido Popular uno en Galicia el relevo natural en el momento que Alberto Núñez se convierte en presidente nacional del partido tenía que ir soltando amarras de su relación con Galicia dejar la presidencia de la Junta ya la dejó dejar la presidencia del partido y otro el de Madrid el congreso del Partido Popular en Madrid un congreso especialmente relevante no porque se esperaran sorpresas que sorpresa no ha habido ninguna ha habido gestos eso sí muchos y muy interesantes que ahora tendremos ocasión de comentar pero era especialmente importante porque es el que justamente la celebración de este congreso o su no celebración el detonante de lo que supuso una gravísima crisis en el seno del Partido Popular que finalmente se resolvió y que a lo mejor resuelve algunas de las dudas que se están planteando justamente hoy en esta mesa una pausa y les contamos La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox y y a la formación ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Sí, crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido momentos de confinamiento en los que nos vemos visto encerrados en nuestras casas con muchas obligaciones que atender. El teletrabajo, los niños, los deberes, las labores de la casa, la compra. En fin, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina. Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejorar nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres, puedes adquirirlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Fin de semana de congresos regionales del Partido Popular. En Galicia se materializaba el relevo de Alberto Núñez Eijo que abandona la presidencia de la formación regional al convertirse en el líder nacional del partido. Parafraseando a Manuel Fraga cuando en 1990, en la refundación de Alianza Popular, le cedió el testigo a José María Aznar, ha dicho que no habrá ni tutelas ni tutías en el momento de traspasar el mando a Alfonso Rueda. Aquí no hay tutelas ni hay tutía. Aquí hay un presidente del partido, un presidente de la xunta, un líder, un equipo y un proyecto. Quiero este partido y por eso me siento muy honrado de la confianza que me acabáis de dar. Moitísimas gracias. Intentaré estar a altura con todas esas miñas forzas. Moitísimas gracias de verdad. Y en Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya es presidenta del Partido Popular en la región tras un congreso extraordinario que la ha elegido por aclamación, con más del 99% de los votos de los compromisarios. No ha habido sorpresas, pero sí gestos. Como el gesto de Alberto Núñez Feijó de dejar que fuera Ayuso la que pronunciase el discurso de clausura en una muestra de generosidad para cederle el mayor protagonismo. Y ella mostraba su gratitud con un gesto recíproco. Tuvo palabras de agradecimiento a Feijó y le expresó su total apoyo y ayuda en su carrera hacia la Moncloa. Querido presidente nacional del Partido Popular, querido Alberto, qué difícil se hace hablar detrás de ti. Es todo un honor. Te lo agradeceré eternamente por este gesto que te honra como tantos otros. No te vamos a fallar desde Madrid. Y no sé que me diga Dios qué hay que hacer en esta vida para darlo todo para que pronto llegues al gobierno de España. El Congreso de Madrid es la culminación del cierre de la crisis sufrida por el Partido Popular y que supuso el fin de la presidencia de Pablo Casado por sus constantes trabas para que Ayuso fuera la presidenta regional. Ella en su discurso no hizo referencia a Casado, pero sí agradeció y pidió disculpas a su propia familia que se vio atacada por esa campaña de desprestigio. De mi familia poco puedo decir más que pedirles disculpas y las gracias. Disculpas porque es una familia normal y corriente a la que le han robado la tranquilidad y el anonimato, que está pagando como nadie apellidarse Díaz y no digamos Ayuso, pero que nunca eligió esta situación. Y gracias por ser un ejemplo. Lo que nunca han podido quitarle a mi familia es el humor, la autenticidad y la fortaleza. Y así me contestan siempre. Nosotros estamos bien si tú estás bien. Varios minutos de aplausos, Jalorano, en el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, Yolanda, ¿qué tal fue en el Congreso? Pues, a ver, me gustaría decir que lo que habéis escuchado aquí es precisamente lo que es Isabel Díaz Ayuso, una mujer muy valiente, una mujer que ha luchado muchísimo y que sigue luchando. Luchó en mitad de una pandemia, haciendo una gestión impecable y que los madrileños se lo premiaron el 4 de mayo, se lo reconocieron y que a nivel de partido, ella simplemente dijo, quiero aspirar a ser la presidenta del Partido Popular de Madrid, y le cayeron por todos lados. Tiene una fortaleza admirable, tiene una visión de la Comunidad de Madrid, de España, del Partido Popular, que yo comparto 100% y que compartimos muchísimo. Fue el Congreso de la ilusión y de las ganas de que Isabel fuera la presidenta, pero no contra nadie, sino a favor de... Hay una ilusión el 4 de mayo, un espíritu del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y se tenía que trasladar al Partido Popular. Para mí fue muy emocionante, porque detrás de esa gran mujer y de esa gran persona valiente y libre, sé que por dentro ha tenido que haber mucho sufrimiento y mucho dolor, mucha decepción, y a pesar de eso veíamos como pleno tras pleno Isabel Díaz Ayuso se plantaba ante la izquierda y nunca jamás dejó de dar esa batalla de las ideas, la batalla de los valores, y nunca dejó de defender lo que es el proyecto político del Partido Popular, porque es que Isabel Díaz Ayuso es el Partido Popular. Entonces, yo creo que era ese congreso de por fin, por fin estamos aquí, y también un congreso de gratitud hacia un presidente y un señor, como es Alberto Núñez Feijo, que tuvo ese gesto de... Bueno, pues el gesto del que tiene la autoridad sin necesidad de demostrarlo a Barce, de imponer nada. La tiene, se le reconoce, y a mí me pareció una frase que demuestra quién es Isabel Díaz Ayuso cuando le dijo a Núñez Feijo que Dios me diga qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer para que tú seas presidente del gobierno. Y yo creo que ahí representa quién es ella. Y luego sale del congreso un Partido Popular fuerte con una estructura mucho más reducida, estoy segura de que va a ser muy eficiente, con un secretario general como Alfonso Serrano que conoce el Partido Popular perfectamente y que va a hacer un trabajo desde la humildad, también desde llevando la iniciativa en el tema político y un equipo de trabajo pues muy unido como se ha hecho en el grupo parlamentario de la Asamblea. ¿Viste Pablo? ¿Viste qué fácil era? ¿Viste? Era facilito, era sentarse a comer mandarina y ya, y darte ahí con Sánchez en el congreso y ya, o sea, congreso del PP en Madrid, Díaz Ayuso presidenta, que era algo inobjetable, o sea, el capital político más valioso, pero no, te empeñaste en comer cotufas y ver House of Car con Teodoro García Gea y te salió mal la cosa. Yo espero que, a ver, a mí la señora Díaz Ayuso me agrada, estoy de acuerdo con sus planes de natalidad, se la ha currado, como vosotros decís acá, me parece estupendo. Y ella tenía que ser la presidenta del PP de Madrid, era algo inobjetable. inobjetable. Entonces, que yo reitero, y que les vaya muy bien, y que, pero reitero, lo que les ha pasado en el pasado reciente, que por cierto, ese pasado reciente es, no es borrado, no existió en ese congreso. El video que pasaron, pasó todo el mundo, hasta Esperanza Aguirre y tal, y Pablo Casado no existió. Pero, lo que yo quiero dejar bien, bien fijo, en este programa, es que, nada está dicho en política, y lo que le pasó al señor Casado, es un ejemplo de eso. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Por qué el empecinamiento? No lo sé, pero lo que ha ocurrido este fin de semana, ha debido ocurrir, desde que la señora Ayuso, levantó la mano y dijo, oigan, mire, epa, ya va, no es que no te toca todavía, ya va, pero es que, en 2018 íbamos a perder, y a mí me mandaron, yo no sé si los ejemplos que yo pongo, son lo suficientemente gráficos, a Ayuso la mandaron a competir, de candidata a la Comunidad de Madrid, tipo soldado Ryan, o sea, vaya, porque era una elección que se daba por perdida, se logró ganar, logró gobernar, le tocó lo de la pandemia, hizo la jugada de adelantársele al señor que tiene el apellido clavado, este aguado, y le ha salido bien, que ella es un genio de la política, se está convirtiendo en, pero su genialidad creo yo que ha consistido en rodearse de personajes que lo saben, pues, que la saben mover, entonces, que le vaya muy bien a la señora Ayuso, y que nos quede claro que nada está dicho hasta el conteo final. Bueno, es que es evidente todo lo que estamos viendo, o sea, no es que fuera necesario este Congreso, es que era imprescindible, ¿cuál era la realidad del Partido Popular hasta hace cuatro días, prácticamente hasta este Congreso? Porque ahora sí se ve que está un Partido Popular unido, yo quiero recordar los discursos de Casado, en contra de Vox y en contra de Santiago Abascal, es que fue una ignominia, aunque lo pensara, aunque fuera cierto, aunque tuviera un tanto por ciento de realidad, la que fuera, pero fue una ignominia ofrecer ese espectáculo ante el Congreso de los Diputados y ante los españoles, porque eso no es lógico de un partido como el Partido Popular y un presidente como, evidentemente, Ayuso ha salvado al Partido Popular, pero no solo Ayuso, sino la gente que tiene alrededor de Ayuso, que ha creído en las políticas de los pactos, ha creído en que en Madrid prácticamente era la aldea gala, hasta hace cuatro días, pero es que la realidad de todo esto viene también dada, porque el Partido Popular perdió la orientación hace mucho tiempo, desde que Casado y Egea tomaron las riendas, y fue un fracaso tras otro, o sea, nosotros nos estamos fijando en el Madrid de Ayuso, no, en el Madrid que no pudo ser de Ayuso, era también donde nos, porque la guerra contra Ayuso, donde prácticamente la imputa delitos, no, sin el prácticamente, es que a través de los medios la imputa a los delitos de prevaricación y malversación, es que esto no se nos puede olvidar, es que es muy grave lo que ha pasado, el espectáculo que se ha dado por parte de la derecha tradicional española, ha sido gravísimo, desde los discursos en el Parlamento de Casado, hasta imputar a su mayor activo de prevaricación y malversación, junto a toda la cúpula y a todo el madrileñismo, que es que es verdad, que es que estamos con Ayuso, pero creo que esto ya ha pasado, no demos armas a la izquierda, porque repito, que ya de por sí, ya se está atomizando totalmente la izquierda, creo que Ayuso es un valor político, necesitamos más Ayuso, que es capaz de llevar política de pactos, con Vox, con quien sea, incluido Ciudadanos, Ciudadanos va a desaparecer afortunadamente, pero bueno, esa política de pactos es necesaria, una auténtica política social, como bien estamos hablando, de autonomía fiscal, de rebajas del IRPF, y una política de defensa de valores, de la españolidad, en luchar contra el aborto, crear una red de acogida, también de una red madre de acogida de niños, etcétera, y tantas cosas que tenemos que hacer todos juntos, repito, todos juntos, no solamente el Partido Popular o Vox, sino todos juntos, pero repito, más Ayuso y menos fracasado. Bueno, a mí me gustaría poner de relieve también, que es cierto, que ha habido una situación difícil para el Partido Popular, sobre todo, para los que hemos defendido, y seguiremos defendiendo, la honorabilidad de la presidenta Ayuso, y de cualquier compañero de partido, de cualquier persona, porque creemos, por supuesto, en la presunción de inocencia, y aquel que se le ocurrió vulnerar, un derecho constitucional, como es el de la presunción de inocencia, pues desde mi punto de vista, ya no estaba legitimado, para representar nuestras siglas, pero quiero volver a decir que la grandeza del Partido Popular es que fuimos capaces, o fueron capaces de salir de esta situación en 48 horas, y de buscar una solución rápida, porque al final el Partido Popular es de los afiliados, que somos los que formamos esa estructura que es el partido, y era necesario que se nos escuchara, porque lo pedíamos, lo pedíamos porque tocaba reglamentariamente, y porque era lo que marcaba el sentido común y el sentido electoral también, y este partido, el Partido Popular, yo creo que hemos llegado a un congreso que fijaos si es importante, y tanto daño está haciendo a la izquierda, que jamás nosotros, como cargos públicos, ni cargos orgánicos del Partido Popular, hemos comentado nunca congresos internos de otros partidos, llámese Ciudadanos, llámese Vox si tiene congresos que no lo sé, PSOE, Más Madrid, o el desbarajuste de la izquierda, y todos están opinando sobre el congreso de Isabel Díaz Ayuso, ¿esto qué quiere decir? Pues que el Partido Popular hemos acertado eligiendo a una mujer como Isabel Díaz Ayuso, al frente de la organización política más importante de Europa, y eso para mí es una gran satisfacción. De todas formas, estos activos, como es Ayuso, y como pueden ser Juanma Moreno, o como puede ser Castilla y León, el modelo es lo que importa, no lo personalicemos tampoco, aunque tiene para mí una validez, lo de Ayuso tiene una validez extraordinaria, yo cada vez que en pandemia veíamos los logros de Ayuso, es que parecían milagros. Fernando, las personas son fundamentales, puesto que las personas tienen que ser los guardianes del tarro de las esencias de la ideología de un partido, y quiero recordaros que ya hubo muchas críticas en un pasado reciente del Partido Popular, al que se acusó de que había perdido justamente la defensa de esos postulados, lo que provocó que algunas personas del PP se sintieran defraudadas y fundara Vox, y eso es lo que ocurrió, con lo cual las personas son fundamentales, el Partido Popular de Madrid ha sufrido un ataque y derribo con un presidente nacional, el tipo de Pablo Casado, que no entendió tampoco cuáles eran las cosas que debía defender, por eso son fundamentales las personas, y por eso siempre que se acusa a alguien, es que este partido es corrupto, yo siempre digo lo mismo, perdona, pero una cosa no puede ser corrupta, una cosa es lo que hacen las personas con esta cosa, y entonces, igual que no puedo identificar, yo no veo al PSOE de ahora de Pedro Sánchez, como el PSOE histórico de los últimos 100 años, no lo veo identificado, y yo creo que Felipe González tiene que estar muy defraudado con lo que está viendo, yo tampoco puedo tolerar, ver ahora que digan, no, es que el de ahora son otros, entonces lo importante de esas personas, que sepan defender esas ideas, que a lo mejor otros perdieron, en un partido o en otro. Yo creo que además, en este caso, perdona Pedro Luis, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, hay una diferencia, no es personalismo, en otros casos era personalismo, en este caso es un liderazgo natural, Isabel lo que hace es, está definiendo el proyecto del Partido Popular, todos los valores, podemos hablar económicos, podemos hablar educativos, porque quien está defendiendo el mérito, el esfuerzo, la formación de la juventud, es ella, pero también lo defiende. Y la batalla de las ideas, que tanto reclamaba Esperanza Aguirre, por ejemplo, hay que hablar de él, de escudero, de las Ketty, o sea, de gente que ha tenido a su alrededor, que ha sabido rodearse. Lo hemos tomado un buen equipo, lo ha demostrado. Ese es el equipo. A ver, Pedro Luis. Lo que, si eso es así, y si el partido no es una cosa, sino que es la gente, bueno, que esa gente le recuerde a sus líderes, que hoy, hoy en España, y eso debe, por eso yo decía que no era meramente lo económico, hoy en España, hay personas que no pueden pararse a rezar en las puertas de los abortorios, porque van presa. Hoy en España, o está a punto, no sé si la semana que viene, una niña va a llegar a la casa y va a decir, ¿de dónde vienes, hija de abortar? Ah, sí, oye, pero mamá, mira, toma aquí, fírmame la autorización para ir con el instituto mañana al museo. Pero Pedro, eso no es nuevo, ¿eh? Eso no es nuevo, es de hace años, es una ley, un artículo que además, creo recordar, no quiero que me falle la memoria, que fue derogado la autorización de los padres, y es hace muchísimos años, cuando había partidos que no existían, y el Partido Popular fue quien denunció, que se necesitaba, te lo digo, porque hace muchos, muchos, muchos años, y yo decía, ponía el ejemplo, precisamente, de se necesita una autorización para que mi hija vaya a una excursión, porque yo tengo una hija, y yo ponía ese ejemplo, una excursión del colegio, y sin embargo, para abortar, no necesitaba, no necesitaba autorización, eso no es de ahora, pasa que parece que volvemos a los temas de manera cíclica, y ya lo defendía el Partido Popular. Pero Yolanda, el tema es que con esta nueva, reforma que quieren hacer, ese recurso que interpuso el PP hace 11 años, hace 11 años ante el Constitucional, va a perder su efecto, y lo van a aprobar, porque esto es una cuestión más, esto es una agenda superior, y lo que uno espera del Partido Popular, es que no se limite exclusivamente a lo económico, sino que entienda que esto es una cuestión, y la gente del Partido Popular, que yo estoy muy seguro, que creen en lo que yo creo, y en lo que estoy diciendo, tiene que recordárselo a sus dirigentes, decirle, epa, mire, ya va, es que nosotros estamos aquí, no solo porque rebajan impuestos, sino porque somos así, y como somos así, queremos que ustedes nos representen, eso es lo que uno espera, más nada. Pues precisamente Isabel Díaz Ayuso es una líder, que era lo que yo quería decir antes, que es líder, no es solamente un personalismo en torno a Isabel Díaz Ayuso, es líder porque está dando la batalla de todas las ideas, de todos los valores de nuestro partido, es un proyecto que viene regulado además en nuestros propios estatutos, la defensa de la libertad, de la vida, de la propiedad, los valores del esfuerzo, de la educación, es que está ahí, nosotros lo defendemos todo eso, y eso se está haciendo desde la Comunidad de Madrid, también desde otras comunidades, pero yo conozco al detalle la Comunidad de Madrid, porque todas las decisiones que ha estado tomando Isabel Díaz Ayuso, incluso en una crisis que fue como la pandemia, una crisis sanitaria, social, económica e institucional, ha sido la que mejor ha defendido este modelo, la Comunidad de Madrid, y ha seguido y no ha renunciado, a que sigamos defendiendo ideas, la natalidad, hablabas de la vida, mientras unos estaban buscando o hablando de la muerte, Isabel Díaz Ayuso estaba proponiendo un plan de natalidad en Madrid, y estaba hablando de un invierno demográfico en España, y que tiene una repercusión obviamente en el estado del bienestar, porque cuando no nacen niños, pues lo que pasa, y dar esa libertad a los padres y a las madres que quieren ser padres, y ponérselo fácil, y a las mujeres mayores de 40 años, que parece que ya se nos ha olvidado, que también tenemos derecho a tomar esas decisiones, y a querer ser madres, aunque sea más difícil, todo eso lo está dando la batalla Isabel Díaz Ayuso, como con la ley maestra educativa, defendiendo valores que desde el gobierno de España, han tirado por tierra toda la educación de nuestros hijos, la semana pasada en el pleno, Más Madrid presentó una proposición no de ley, para que se legalizase el cannabis, la droga, y dijo Isabel Díaz Ayuso, que no, que yo no le voy a decir a los jóvenes, que la solución en su vida es fumarse un porro, pero es que ya lo dijo, pero es que yo no lo voy a hacer, o sea, fumarse un porro, pasar de curso con sus pensos, y dándoles eso sí, una paguita para que estén contentos, pues yo creo que eso excede más, que era lo que yo te decía Pedro antes, excede más allá del tema gestión, estamos hablando de valores y de principios, de una forma de ver la vida, y de cómo queremos vivirla, en base a algo, y nosotros pues creemos en esto, y yo creo que precisamente este congreso, este congreso ha sido el culmen de todo eso, y es el inicio de lo que nos espera, porque espera para la comunidad de Madrid cosas muy buenas, y como ha dicho Isabel, ella está centrada en Madrid, porque lo que ella quiere es Madrid, y yo creo que a todos nos ha hecho querer, un poquito más de verdad, esta región y a los madrileños. Creo que estáis hablando de lo mismo, estáis reclamando, lo que pasa es que alguien me dice, que el PP y el PP... A mí no me dejan hablar, para una vez que lo intento, estáis reclamando una batalla de las ideas, y eso me recuerda a determinados líderes, que a lo largo de la historia, en el Partido Popular, como José María Aznar, como Esperanza Aguirre, como Cayetana Álvarez del Toledo, cuando ejercía deportados parlamentarios, como ahora Isabel Díaz Ayuso, han venido demostrando, es decir, que es muy fácil esa crítica, es que el Partido Popular, solo se preocupa de la economía, que efectivamente fue uno de los graves errores, que comitió Mariano Rajoy en su etapa, no le quema a usted la menor duda, también acabó pagándolo, supongo que no defendió determinadas cosas, lo que provocó una escisión dentro de su propio partido, que generó una división de la derecha, otros líderes se han equivocado en otras cosas, pero eso sí, yo me imagino que es quedarse en la espuma de la cerveza, en vez de bajar al fondo de cómo ha fermentado la cebada, cuando la batalla de las ideas, porque en Cataluña, por ejemplo, otro error, y lo tuvo Adnar, fue el Pacto del Majestic, claro, sin lugar a dudas, es que hay que tratar esas causas, es que no podemos dejarlo en el tintero, es que son tan importantes, como que a eso gane, hay errores en la historia, y hay líderes mejores, y otros peores, y los partidos, todos ellos han pagado sus mejores momentos, y sus peores, por eso, como no quería centrarlo solamente en uno, ponía antes el ejemplo de ese PSOE, irreconocible, para muchos votantes socialistas, socialdemócratas, de buena fe, de toda la vida que en España, han apostado por esa opción política, que no es la mía, pero que respeto enormemente, que pueda ser la suya, y que deben estar horrorizados en estos momentos, viendo lo que Pedro Sánchez ha hecho, con el partido histórico, que tuvo unos momentos muy importantes, en la historia de España, en la época de Felipe González, por ejemplo. Y que una cosa, Javier, porque, a ver si lo logro decir bien, para que no se malinterprete, el espectador tiene que darse cuenta de algo, El espectador se da cuenta de mucho más de lo que usted cree, yo creo que el espectador es suficientemente adulto, como para saber extraer lo mejor de todos ustedes. Ustedes utilizan una expresión, que a mí no me agrada mucho, pero para ponerlo en valor, ¿verdad? Las luchas tradicionales, de la izquierda, ¿verdad? De la clase obrera, de los trabajadores, de todo lo demás, no están ahora representadas, en lo que dice ser la izquierda. Claro que no. Aquí lo que están hablando, de que llegues al final de mes, de que bajen los impuestos, de que a través de la productividad, y no de un decretazo, tú tengas un salario más alto, es la derecha, en cualquiera de sus espectros. Efectivamente, está usted dando la razón al discurso que se está teniendo en esta mesa. Y, ¿la izquierda de qué está pendiente? De que registres a tu perrito, de que los toros no sean maltratados, de que las chicas vayan a abortar, del ecologismo de Greta Thunberg, y de ese tipo de cosas. Que nada tiene que ver con que usted pueda llegar a fin de mes, incluso ahorrar. Sí, sí. Un discurso que lo único que pretende es que la gente compre esa ingeniería social que están tratando de articular. Que usted lo acaba de expresar de este modo, con lo del perrito y con todo eso. Pues eso. Es simplemente ingeniería social, llevada mediante agitación y propaganda. Pero hay que confrontar directamente estos dos discursos. Repito, que no solamente desde el Partido Popular, el apoyo a la pequeña, mediana empresa, al autónomo, al trabajador. Porque, de hecho, es la única manera que tenemos para que todos avancemos y para que España siga en el contexto social y político de las naciones. Porque si no, desaparecemos. Y repetir precisamente esa lucha con las mantras de la izquierda, que lo único que es la izquierda en este momento es el capitalismo de Estado. No, el capitalismo internacional que viene justamente a acabar con las pymes, con los autónomos y contra los trabajadores. Pero repito, el Partido Popular en sí, lo que tiene que representar es a todo, igual que le pasa a Vox, igual que le pasa a... Porque estas recetas no son solo nuestras. O sea, es que esto viene ya de muy atrás, sino prácticamente de inicios de la transición. O sea, estas ideas representan la confrontación con una política que es un fracaso absoluto, que es la izquierda. Y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Y en algunos casos, sin apelativo, sin poner Partido Popular o poner Vox, o poner lo que tenga que ser. Al final, todo se reduce a una confrontación entre dos modelos de sociedad. Claro, son dos modelos de sociedad. Que eso, ve, sí que lo hizo bien Isabel Díaz Ayuso en la última campaña electoral, cuando consiguió poner sobre el tablero, dos modelos de sociedad. El que representaba la izquierda, intervencionista, de subida de impuestos, de injerencia en la vida privada de las personas, y de falta de libertades, frente al liberalismo, que apuesta por los intereses de los ciudadanos, por la bajada de impuestos, porque el ciudadano tenga más dinero en el bolsillo, y sobre todo porque respire libertad. Un mensaje que ha conseguido calar, y que la gente en la Comunidad de Madrid es consciente de que ha conseguido ganar. Y que cuando vienen otras personas de otras comunidades, evidentemente cuando vienen mis paisanos, que son los suyos de Cataluña, se quedan asombrados, cuando nos dicen que se respira libertad en Madrid. Pero es de todos. Es de lo que en Cataluña no se nota. Pero es que vienen de otras comunidades autónomas que no son Cataluña, y no sufren ese problema de ese nacionalismo excluyente, y también reconocen que se dan cuenta de la libertad que se respira en Madrid. A mí me gustaría decir que ahora mismo, en este momento, creo que una de las grandes amenazas de la estabilidad de cualquier administración son los populismos. Los populismos me refiero a aquellos que dan respuestas fáciles o propuestas, soluciones fáciles, a problemas que son muy complicados. Yo he trabajado en una empresa privada durante ocho años casi, como directora general. Y vosotros también venís de la empresa. A veces tomar una decisión que afecta a diferentes sectores de tu propia empresa supone valorar distintas opciones económicas también que afectan a personal. Es complicado tomar decisiones. Yo lo que estoy viviendo es que lo que está sucediendo en la política, en la política de la Comunidad de Madrid o de España, es que están apareciendo esos populismos que ofrecen soluciones súper rápidas de barra de bar. Yo haría esto. Y entonces está llegando al corazón de algunas personas, están apelando al sentimentalismo y eso es lo que está al final. El problema, Yolanda, es que la política y la sociedad se está convirtiendo en una sociedad de soluciones de barra de bar, de mensajes de 140 caracteres, de conocimientos de Wikipedia, de poco escarbar en las cosas, de pasar de curso con suspenso, de que el sexo ya no tiene importancia y si te quedas embarazada puedes abortar, que es un sistema anticonceptivo más el aborto, de que la familia no es el eje de nuestra sociedad, de que el Estado es propietario de nuestros hijos. De que si tumbas una cruz aquí ya no importa, pero no quemes la medialuna en la falla porque estás difendiéndolo. De que los principios judeocristianos sobre los que se ampara Occidente y de los que España es el origen de esta civilización no tiene importancia y no solo eso, sino que tenemos que arrepentir y pedir perdón por nuestro pasado. Entonces cuando consigues todo esto, que es lo que está consiguiendo esta izquierda manipuladora de ingeniería social, acabamos viendo que lógicamente en política se acaba optando por el populismo y de eso usted sabe más que nadie en esta mesa, Hugo Chávez cabalgó ese caballo mucho antes de lo que ocurrió aquí en España. Pero si me permites te voy a decir que llevas llevando toda la razón cuando un político como Isabel Díaz Ayuso o como Alberto Núñez Beijo trata a sus conciudadanos madrileños como adultos el resultado electoral es increíble para ese partido porque trata como adultos a los españoles y de esa manera, y yo estoy convencida, fíjate que además ese va a ser al final el objetivo de este recorrido del Partido Popular es conseguir el gobierno de España porque tenemos a un presidente del Partido Popular que no engaña a los ciudadanos, no está apelando solo a la parte sentimental, sino que está hablando con, está proponiendo cosas serias y que se están materializando en gobiernos del Partido Popular, ya sea en la Comunidad de Madrid o en Andalucía o en Castilla y León, da igual, pero para resolver los problemas de los españoles. Tenemos un año y medio por delante muy importante, las elecciones de hace un año en Madrid del 4 de mayo fueron un pistoletazo de salida de cambio de mapa político español, Castilla y León ha sido el siguiente paso, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox creo que es un acuerdo importante que muestra un poco una vía de estabilidad y de recomponer una serie de situaciones que jamás debieron haberse roto. Son muy importantes las elecciones en Andalucía, ya fue importante la victoria de Juanma Moreno y un gobierno de coalición con ciudadanos que ha dado la vuelta a lo que fue una Andalucía. Hace unos años hablábamos de que sí, que en Madrid es la comunidad en la que menos impuestos se pagan, se habían bonificado sucesiones, donaciones, patrimonio estaba desaparecido y en cambio en Andalucía era la comunidad en la que más se pagaba. Habíamos conocido casos de familias de Andalucía que habían tenido que renunciar a herencias porque no podían pagar los impuestos. Pero eso es lo importante, era lo que yo decía yo, ¿para qué vamos a hablar del ruido cuando realmente a la gente lo que le importa es saber que la amenaza del Partido Socialista es decir, oiga, andaluces, es que yo voy a recuperar todos los impuestos, voy a subir... Eso ahora ha cambiado y ahora en Andalucía se ha seguido esa misma senda y ha cambiado radicalmente. Por eso, hoy justamente que se celebran 40 años de esas primeras elecciones en Andalucía, con Rafael Escuredo, con todo mi respeto, es gran político Rafael Escuredo, sin lugar a dudas, pero que generó una Andalucía que durante 40 años ha sido un nido de corrupción, de pobreza, de miseria y de subvenciones... Gobernada por... ¿Por qué se llama Partido Socialista? No, por el Partido Socialista. Ah, no. Sí, sí. Porque lo de Obrero y Español ya... Sí, sí, sí. Ahora, tenemos una nueva Andalucía que ha cambiado con otro gobierno. Con lo cual, señores, ¿qué quieren que...? En fin, ustedes sabrán qué votar en cada momento, tomen sus propias decisiones aquí, en esta mesa, no tenemos más que expresar opiniones para que ustedes se compongan en su propia... se hagan su propia composición de lugar. Don Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias por habernos acompañado. El jueves estreno... ¿Perdón? Top Gun Maverick. Ah, va usted a ver el Top Gun Maverick. Por supuesto. Pero lo digo porque, como tú decías, es una película de culto, es icónica, cambia una generación completa... Para los de nuestra generación, sin lugar a dudas. Los jóvenes quizá no la entiendan. Vaya para que vean un poquito. Sí, nosotros sí. Don Fernando Martínez Dalmado, muchas gracias por habernos acompañado. Y a vosotros, como siempre. Yolanda Estrada, enhorabuena por ese congreso este fin de semana, por esa presidenta y a seguir dando la batalla de las ideas, que es la que nos tiene que llevar al triunfo de todos los españoles. No tengas duda que la seguiremos dando. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. No se vayan lejos, quédense con la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Siento Cables. Gracias. 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 Gracias.